¡Suscríbete al canal! Terminó en derrota vía no-hitter, un no-hitter combinado que inició ese encuentro, Edwin Uceta, lanzando más de cinco entradas, un total de cinco entradas, sin permitir anotación, tres boletos, tres ponches y no permitió anotación como le he dicho recientemente. Tenía la intención de hacer este comentario a propósito de lo que hemos estado viviendo y mirando en la liga y es que muchas personas no entienden cómo funciona el béisbol dominicano. O más bien, cómo funciona la pelota. No todos los equipos de una liga profesional se pueden encontrar en un buen momento. Siempre hay algunos, y en este caso de seis, siempre hay dos que deben de llevar un peor resultado para que se puedan agrupar en la tabla de posiciones. Evidentemente, cuando hay cuatro equipos que están sólidos, tiene que haber dos obligatoriamente que no estén a la altura, porque si no, ¿cómo lo podemos hacer? Son 50 partidos, son seis equipos, no pueden clasificar todos. Y evidentemente, lamentablemente dos, se van a llevar la peor parte. Yo siempre me gusta, menciono, resalto, que nuestra liga es grande por el fanático. Ese fanático que es muy pasional, ese fanático que siempre quiere estar dentro de las partes internas del equipo, conocer esos movimientos. Pero yo pienso que se ha llegado a perder el respeto, y con eso tenemos que tener cuidado, señores. Tenemos que tener cuidado, como nos referimos, de los jugadores, de los dirigentes, de los directivos. Porque ellos tienen familia, y hoy y ahora, con las redes sociales, esos mensajes negativos pueden llegarles. Y nosotros no sabemos cómo pueden reaccionar esos padres que no entienden eso, esos hijos que no entienden eso, esas esposas que no entienden eso. Y tenemos que tener cuidado. Yo insto realmente, llamar a la conciencia y al respeto. Disfrútese su liga, disfrútese su deporte, pero con respeto. A nadie hay que llamarle por improperios, a nadie hay que llamarle de forma negativa. Simplemente hacer el trabajo, seguir nuestra pelota, seguir apoyando y venir a los estadios. Olvídese de los insultos, que no dejan nada, no dejan nada. Al final, a ese jugador que usted critica le están pagando, para estar donde él está. Y aunque usted no lo sepa, esas cosas le llegan y puede ofender. No ese pelotero porque está preparado para eso, sino esos familiares que no entienden, que son parientes de una figura pública. Este fue mi comentario por esta noche. Muchísimas gracias y bendiciones.